Pues estamos aquí mostrando lo que es nuevamente las líneas de la marca Takashi en motores a 4 tiempos ya había pues mencionado motores pequeños, lo que es el motor de 6 y medio pues en este caso procedo a hacer lo que es la demostración en lo que viene siendo un motor Takashi de 13 caballos y pues nos damos cuenta en nuestra presentación es un motor con un tanque con capacidad para 5 litros ya viene con un filtro más reforzado si nos damos cuenta pues el retractil ya viene con más reforzamiento porque pues ya es un motor de alta capacidad viene con su letrero que nos informa que pues como es un motor nuevo no va a contener aceite viene con lo que es también en la parte lateral con nuestro check engine que sería apagado y prendido viene con un diodo y viene con lo que es un sensor de aceite ya más reforzado aparte también que ese mismo lado viene con lo que es un tornillo pulgador para cuando le hacemos el cambio y en la parte trasera viene con lo que es nuestra flecha de una pulgada si dan cuenta la flecha también tiene para su tornillo si le metemos por ejemplo en nuestro caso en el área de tienda pues nosotros procedemos para nuestras picadoras, bolinos y todo eso procedemos a poner nuestra polea y para evitar que el tornillo, pues la polea se salga se le pone un tornillo con rondana aquí y pues al momento del trabajo nos ayuda a que nuestra polea no se salga y evitemos un accidente tanto para nuestros clientes como para nuestra propia personalidad viene con dos entradas pues estarían dos accesos para el área de aceite en un lado pues nada más es como un pulgador y de este lado viene con una bayoneta que sería donde nos menciona si tiene aceite o cuando ya no cuenta con aceite aparte de todo eso, lo que es la parte del diodo y el sensor de aceite nos ayuda pues que si no le hacemos el cambio a tiempo o el motor ya se le bajó el nivel de aceite pues obviamente por más que le demos al motor no nos va a dar un arranque seguro o no va a prender entonces siempre es recomendable hacerle el cambio conforme a nuestro aceite ya que pues manejamos nosotros un aceite de 100 horas o hay refaccionarias que pues te venden un aceite 30-40 monogrado que pues es para 20, para 50 o hasta 30 horas entonces en este caso siempre es recomendable este motor viene para un litro de aceite y con un tanque de gasolina de 5 litros capacidad y pues ya viene más grande trabajando en 3600 revoluciones en este caso pues recomendaciones para este motor pues se puede trabajar tanto en generadores en nuestro caso también para picadores de forraje y molinos y pues muchos lo ponen en generadores lo ponen en parihuelas en cortadoras de piso y tiene muy buena capacidad a la base que pues el motor está trabajando constantemente el motor pues por cada tanque te viene durando aproximadamente unas 8 horas y te viene para descansar unos 10-15 minutos después de término de tanque recomendación del fabricante y de nosotros también es pues que si ya se nos acomodan nuestro tanque de gasolina procedemos a apagarlo y podemos ahora sí hacer lo que es el rellenado de nuestra gasolina nuevamente pues obviamente muchos clientes arriesgan su vida al que pues está trabajando el motor y pues le abren y pues pueden provocarse un accidente propio se recomienda pues que obviamente que en el momento de que estemos haciendo el llenado del tanque no tengamos para decir que algo de fuego cercano porque pues podemos provocar un accidente también se recomienda mucho que en la parte del escape pues obviamente está trabajando el escape es un productor de calor pues no poner lo que es si está trabajando el motor poner la mano no se puede porque pues podemos provocarnos un accidente con quemaduras ya de tercer grado también en mucho caso muchas máquinas pues nuevamente las ocupan para picadoras de forraje o para una máquina que provoca polvo bueno pues le recomendamos mucho al cliente que en este caso apagamos nuestro motor y para el mejor rendimiento de nuestro área del filtro retiramos con mucho cuidado el otro motor por eso no mejor bueno pues viene con lo que es nuestra base para nuestro filtro y pues si nos damos cuenta aquí viene ya nuestro filtro el filtro de arriba tiene una palomita la retiramos ya que retiramos nuestras palomitas procedemos a retirar nuestro filtro y pues obviamente este ya no es como un motor de 6 y medio este motor este filtro ya no se puede lavar con agua y con jabón lo recomendable es pues tenemos una sopleteadera le metemos le metemos una pistolita de aire y le damos pequeños sopleteos y sopleteamos sobre la base de modo de que al carburador no le entre tierra ya que eso pues el polvo se puede combinar con lo que es la parte de la gasolina que succiona y pues podemos provocar que nuestro filtro se tenga se tape y pues tengamos que proceder a lo que es un servicio de mantenimiento de emergencia porque pues podemos dañar nuestro motor nuevamente pues vemos el filtro viene bien reforzado también en la parte baja y pues recomendamos que pues obviamente con una pistola sopleteadora le damos sopleteo hacia los lados para que el filtro lo retire y discretamente en la parte del carburador pues podemos retirar la base y ahí si tiene tierra le damos una sopleteada sopleteamos bien y sopleteamos todo nuestro motor para la base del carburador y lo que es la base de nuestro acelerador también podemos sopletear lo que es la base de nuestra bujía para que en el área de aquí pues no nos guarde ningún golpe nuestro carburador de la parte interna no se nos esté tapando también viene si se dan cuenta ya viene más reforzado desde lo que es la salida del tanque hasta lo que es la conexión al carburador y pues para arrancar nuestro motor ahorita que no tiene el filtro les voy a mostrar cuando vamos a arrancar nuestro motor es muy sencillo prendemos nuestro botón aquí es prendido y aquí es apagado hacia arriba prendemos regresamos a lo que es la parte del carburador nuestro paso de gasolina tiene que estar siempre de este lado hacia el lado izquierdo para que esté prendido y para el lado derecho cerramos nuestro ahogador para que nuestro motor arranqueala más rápido pues podemos recomendarlo que tengamos todo el motor acelerado aquí bajamos la aceleración hacia donde está lo que es la tortuga como nos menciona la etiqueta y donde se encuentra la liebre pues podemos dar la máxima aceleración así mismo cuando ya está todo este proceso procedemos a agarrar nuestro retráctil nuevamente vuelvo a mencionar en todo motor en toda maquinaria siempre es muy recomendable tener una precaución al momento de nuestro retráctil muchos clientes llegan y me dicen ¿por qué descompongo mi retráctil? ah bueno muéstrame cómo lo haces y llegan y desde aquí sin darnos cuenta que aquí tiene unos dientes en la parte interna tiene unos alambres cuando nosotros jalamos desde aquí esos alambres no salen se botan y se brincan los dientes y pues ¿qué es lo que pasa? que pues al rato van a venir con su retráctil y van a decir ya no me regresó la piola obviamente pues no va a avanzar entonces recuerden el jalo del retráctil es vengo al toque y jalo con fuerza entonces siempre en todo momento lo vuelvo a repetir es el toque y jalamos ¿por qué? porque si le jalamos desde aquí pues dañamos todo el retráctil y al rato pues tenemos que comprar retráctil o revisar si se puede arreglar pero pues normalmente entienda que cambiamos todo el retráctil por alguna recomendación mejor entonces sopleteamos nuestro filtro lo volvemos a conectar en lo que es nuestra parte del carburador así queda lo que es nuestra área del filtro entonces checamos que nuestra base tenga su empaque porque en la parte de aquí tenemos un empaque que nos ayuda que el carburador entre al 100% revisamos que esté bien conectado que baje bien ya vieron aquí revisamos que nuestra área venga correctamente instalada que nuestro carburador siente bien que nuestra tapa del filtro siente bien porque pues a veces muchas clientes no la sientan bien luego lo ponemos y sigue bailando lo que es la parte de nuestro carburador así queda nuestra base de carburador así quedó instalada procedemos ya después de que limpiamos nuestro filtro le dimos una sacudida una sopleteada ya le sacamos todo el polvo y nuestro filtro está listo para seguir trabajando esto que te ayuda pues evita que estés haciendo un gasto innecesario muchos clientes de un día no lo quieren sopletear y pues lo que pasa es que quieren dicen voy a cambiar otro filtro y voy por otro o sea es un gasto excesivo un motor bien es un motor bien cuidado entonces regresamos y nuevamente pues ponemos lo que es nuestra tapa del carburador ya vieron y ponemos lo que es nuestra palometra así mismo está nuestro motor recomendación del día bueno nuevamente este motor viene con una capacidad de aceite cuatro tiempos de un litro les recomiendo mucho lo que es el aceite marca Kawashima pues que es para generadores motobombas y en este caso un motor de cuatro tiempos viene mejor compuesto no es pesado para el motor y el motor le da un tiempo de vida más grande y pues te dura cien horas así mismo pues siempre ante toda la seguridad cada que trabajemos una máquina hay que recomendar pues revisar toda nuestra tornillería ah bueno voy a trabajar el día de hoy bueno pues si ya le puse mi flecha voy a revisar que la flecha de la el tornillo de la flecha quede al cien por ciento apretado revisar que mi tornillería en general que está a la vista no esté chispada revisar que mi carburador esté bien priorizado y pues siempre es recomendable darle un servicio cada seis meses o cada año dependiendo del tiempo de uso del cliente y pues generalizar que lo puedes ocupar ya sea en cortadoras de piso en bailarinas en picadoras de forraje generadores y pues entre otro tipo de maquinaria que muchos clientes pues a su paso necesitan este también se puede ocupar en revolvedoras ya que tiene una capacidad pues muy buena en su revolución de tres mil seiscientas que va aunque pues ya es dependiendo la potencia del motor para que siga trabajando intactamente nuevamente revisamos tornillería y pues nuestro motor nos está dando un tiempo de vida este motor lo pueden encontrar en nuestra tienda de arenas aquí en la sucursal Puebla y pues los esperamos ya pues con todo eso les voy a regalar su año de garantía y pues no olviden visitarnos en nuestra página de internet que es tiendarengasclaxmex.com en la sucursal avenida 2 Poniente y pues también visitar lo que es nuestro vía WhatsApp que sería el 22 12 49 11 03 pueden hacer su cotización por ahí y pues les mandamos un gran saludo hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.